El Prestige F4 llega para completar la gama F-Line del astillero francés. Se trata de un diseño que viene a cambiar con la imagen y también inicio a una nueva generación de embarcaciones que muestra mucha tecnología avanzada. Hoy aquí en Paralelo Cero, por supuesto, te lo mostramos en detalle. Disfrútalo. La gama F-Line, la más extensa del astillero, con un total de 5 modelos, incorpora ahora el nuevo F4, un modelo de 15 metros con 18 centímetros de eslora total y un diseño que renueva la imagen de la gama e inicia una nueva generación de embarcaciones tecnológicamente más avanzadas con un diseño más cautivador y funcional que sus antecesoras. Vamos a hablar de sus principales características. La eslora, como anteriormente lo dije, es de 15 metros con 18 centímetros, posee una manga de 4 metros con 49, un calado de 1 metro con 17 y un desplazamiento de 15.100 kilogramos. La motorización de esta embarcación son dos motores Volvo Penta IPS 650 de 480 HP de potencia cada uno. Posee una velocidad máxima de 28 nudos, una velocidad crucero de 21 nudos, una capacidad de combustible de 1.300 litros y una capacidad de agua potable de 586 litros. Con la impronta de garrón y design y un diseño interior de Valentina Militerno de Romedis, cuenta con materiales de componentes ambientalmente sostenibles. Las líneas exteriores, fluidas y elegantes del nuevo casco F4, se mezclan con las superficies pulidas de la zona de estar que reflejan abundantemente la luz natural. El equipamiento exterior e interior se ha reinventado y ofrece a los pasajeros un gran confort. Se ha tenido especial cuidado en la selección de nuevos materiales como la piedra natural, la carpintería tallada o el mimbre tejido. Diseñado por el estudio Garrón y Design, la F4 anuncia el diseño de los futuros modelos F-Line, cada vez más cómodos y con un nivel de acabado excepcional. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.